Y así comenzó la tercera etapa de esta vida viajando Las fuertes y sus ñanes Vamos equipadas diferentes, forjas nuevas Ay, me estoy sabiendo con algo Esto lo tenía que haber estudiado antes Vamos queridos Con la Fuerte Con la Fuerte Qué orgullo ahí Mira cómo nos pasa Colombia es lindo Colombia es hermosa Todo, la gente buena Qué bonito quería manejar la Fuerte Está hermoso, mire para atrás Muy bueno Está muy bonito que no quiere salir Quiere salir en el videíto Y lo hizo unos kilómetros Vamos a cruzar el pueblito Qué lindo Pero por suerte fueron pocos Y ahí sí realmente comenzó esta tercera etapa Ahora sí, ruta solitaria Sí, acá vamos a dejar atrás la hospitalidad de Mariela y Kenner Fueron dos personas muy especiales Colaboraron mucho en todo esto Con el cuidado de la Fuerte Que la verdad que la cuidaron súper bien No la sacaron afuera Ella la tuvo en su cuarto O sea Y la verdad que la Fuerte está re en condiciones Lista para pedalear Y bueno, y llegó la hospitalidad hasta acá O sea, ellos quisieron acompañarme hasta aquí Palmito Mi pedal comienza aquí en Palmito De Palmito hacia Coveña Hay un volcán de lodo Y nada, hoy vamos a ver para dónde vamos Tenemos un montón de tiempo Es de mañana todavía Así que hoy se viene un pedal hermoso Hasta recién fue hermoso Y va a seguir siendo hermoso Nos vemos en Coveña El problemita de la alforja aún continuaba Y fueron varias paradas Todo el tiempo intentando arrastrar las alforjas más atrás Hasta encontrar el punto ideal El dueño del posto de gasolina En representación a usted Me ayudó ahí a mejorar un poco la situación de la valiguita De que estaba lo mal Y muy perfecto Gracias Y encima es el cumpleaños Todo acá de festejo Así estamos gente Un lujo, eh 15 kilómetros Me detengo solo un minuto para mostrarte lo bella Que es esta ruta La ruta así como la ves Poca banquina Pero poco transitada Y encima era domingo Este nuevo hombre trae unidad Este nuevo hombre trae algo poderoso Lluviecita Rosajera Vamos a esperar a que pase Así Así es A conjuntarnos nada más Bueno, con lluviecita Pequeñita Poquita Estamos llegando a Coveña Y entramos a Coveña Y entramos a Coveña Vamos a la playa directo Acá hay maneras Hacen paseos en botecitos Y este lado sería la playa Y este lado sería la playa Colorido Colombia Ahí está Muy lindo Para allá al mar Y acá con un grupo, eh ¿De dónde son ustedes? Nosotros estamos de Bogotá Bogotá, eh Pasando por aquí Bien Claro que sí Acá seguimos conociendo gente Desde que llegué No paro de hablar con la gente O sea, es terrible Un gusto aquí Entonces Me dimos el tuk-tuk De William Un simple paseo de tuk-tuk Yo había guardado la bicicleta bien Y anduve conociendo un poquito Esta ciudad costera El corriente Le llaman, eh Este almuercito así Viene la carne El frijol El patacón La robota La ensalada La sopa Que ya me la remandé Está buenísima Y la panelita Así que estamos con este almuercito Aquí en Colombia Muy bueno, eh Y barato Trece mil pesos colombianos Corriente Le llaman Bueno Playita Colombia Gente Miren dónde llegamos Lamentablemente No estoy situación Playa Pero la verdad Que el agua Está hermosa Hermosa Se ve clarita Calentita Hermosa Y casi acabando Este capítulo Llena de música Música alta Colombia Dejando Coveñas Hoy llegamos Para el lado de Lórica Gente Pocos kilómetros Pero va a haber Mucha cosa en el medio En el camino Vamos para allá Y así será el segundo día Pocos kilómetros Pero pasa de todo Sin más No te lo pierdas Linda playa Coveña Gente muy linda Y poco Poco conocida O sea Realmente es poco conocida Para nosotros de afuera Para los colombianos Es muy conocida Es bien turística Muy linda Suscribite al canal Mira los capítulos Y podrás colaborar Con esta vida nómada Etapa muy buena Ya que saldré De Colombia Y el destino Es México ¿Cómo se llama el señor? José Antonio José Antonio Ahí vamos Gente que para Gente buena onda ¿Cómo se llama el señor? 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 ¿Cómo se llama el señor?